Señoras y compañeras, tengan una tarde muy especial para presentar a este grupo de los pergoces de Morazán que llaman el Conjunto Musical de la Revolución Salvadoreña. Muchas gracias por venir compañeros y compañeras, amigas y amigos. Esta es una cita que debemos de hacer todos los años, creo que es el único festival donde el centro de todas sus actividades es la memoria histórica. Gracias por venir y disfruten la propuesta que les tenemos el día de hoy. Somos los toroboces de Morazán que hemos tratado de darle continuidad a este proyecto. Con reveses, con derechos, con alegría, con frustraciones, pero hemos tratado de empujar este proyecto. Gracias por venir. Quiero que usen un aplauso, a ver si es cierto que nos están escuchando. Estos son los toroboces de Morazán, la expresión musical de la Revolución Salvadoreña. Venga compañeros, todos a gozar, con este conjunto que es muy popular. Venga compañeros, todos a gozar, con este conjunto que es muy popular. Venga a gozar, venga a bailar, con los toroboces de Morazán. Venga a gozar, venga a bailar, con los toroboces de Morazán. Allá por el monte se escucha una voz que se canta Aleire de tu Romón. Allá por el monte se escucha una voz que se canta Aleire de tu Romón. Somos muy expertos en las construcciones, nos llevo de pensas en los paredores. Somos muy expertos en las construcciones, nos llevo de pensas en los paredores. Muy de mañanita comienzo a cantar Levantate hermano, vamos a trabajar Muy de mañanita comienzo a cantar Levantate hermano, vamos a trabajar Muy trabajadora, muy chiquitito de salvadora Y es para que te llevo un trabajador Como el guerrillero de salvadora Y es el imperialismo Allá por el monte se escucha una voz Y el canto alegre te entorabas Allá por el monte se escucha una voz, sacando alegre en tu voz Somos muy expertos en las construcciones, contigo de pensas en los paredones Somos muy expertos en las construcciones, contigo de pensas en los paredones Hoy de mañanita comienza a cantar, levántate hermano, vamos a trabajar Hoy de mañanita comienza a cantar, levántate hermano, vamos a trabajar Y trabaja ahora como el guerrillero de Salvador Hoy de mañanita comienza a cantar, levántate hermano, vamos a trabajar